La siguiente pregunta es, ¿toda la información que tiene Catastro está disponible en este formato para que se tome como punto de partida? Lo que hicimos fue ir añadiendo esas posibilidades a todos nuestros diferentes productos. ¿Cómo está accesible esta información? Después, si tenemos un rato, lo vemos en detalle. En principio, en la sede electrónica, en la consulta libre de la información de bien inmueble, hay un apartado que pone aquí croquis por planta, fotografía de fachada y GML. Y ahí está accesible el GML de Parfela Catastral. Y se podría descargar en libre el GML de cualquier Parfela Catastral. Esa sería una forma de conseguir la información. Otra forma de conseguir la información sería empleando los servicios Inspire que hemos creado. Un servicio Inspire tanto de servidor de mapas, en el cual se da una capa raster de la información. Capa raster es capa de dibujito, para entenderlo, como una fotografía. Y también tenemos un servidor de características, que es el WFS, en el cual lo que se da es la geometría de la Parfela como tal. ¿Esto para qué sirven los servicios Inspire? Pues sirve para que aplicaciones de terceros se conecten directamente contra Catastro y pidan la información. Ya sea porque quieren colocar la cartografía como capa de fondo, o ya sea porque quieren obtener la geometría de una Parfela. A nivel vuestro, a no ser que uséis un software que lo tenga implementado, pues no lo vais a utilizar. Entraríais por la otra parte de descarga de un GML de Parfela Catastral. Y quizás la forma más importante de hacer accesible esta información. En los certificados se incluye como fichero anexo el GML de Parfela Catastral. ¿Qué es lo que garantizamos de esta forma? Lo que garantizamos de esta forma, el certificado como tal, es un documento electrónico. Está firmado con la firma de Catastro, que es el Código Seguro de Verificación, que el acrónimo es el FSV. De tal forma que Catastro garantiza que el dibujo que aparece en el certificado coincide con las coordenadas que están en el fichero adjunto. Eso que parece una obviedad, yo creo que es fundamental. Porque, claro, al ciudadano, como finalización de vuestro trabajo, o le dais un dibujo o le dais unas coordenadas. Si le dais unas coordenadas, pensar que puede ver el dibujo a partir de las coordenadas en plan Matrix, pues es imposible. O sea, entonces, alguien tiene que garantizar que el dibujo tiene que ver con las coordenadas. Y eso se consigue, luego veremos también con el informe de validación gráfica o en el caso de los certificados. Porque en un mismo producto que está firmado, está puesta la imagen gráfica y las coordenadas. Garantizamos de esta forma la correspondencia entre la imagen y las coordenadas. Las aplicaciones de notarios, las aplicaciones informáticas de notarios y registradores, lo que están haciendo es que están accediendo directamente con el CSV, que viene con su código de barras. La idea es que lo puedan pistolear, leer automáticamente. Y ellos en sus programas ya tienen servicios web que son capaces de recuperar esa información. ¿Qué pinta tiene un certificado? A ver si lo consigo aquí con el… Vale, este es el certificado, esta es la imagen gráfica correspondiente y lo que sacamos después es todo el anexo de todas las parcelas colindantes con su representación gráfica. Y en este fichero PDF lo que se encuentra adjunto es… Se encuentran otros tres ficheros. ¿Cuáles son estos tres ficheros que están? Está el fichero GML, que no sé si cuando lo abra voy a conseguir que me abra un fichero de texto. No, le falta poner la extensión. Pero que básicamente sería el fichero que os he enseñado antes. Está un PDF en el cual están el listado de las coordenadas y sus referencias, por si alguien quiere utilizar ese PDF para juntarlo a la escritura. Y luego está todo el contenido del certificado en un formato XML para que lo entiendan las máquinas. Pero a nivel vuestro, yo creo que la idea interesante o la idea fuerza como tal es que yo tengo garantizado que esta geometría de esta parcela se corresponde con las coordenadas que están en el formato GML correspondiente. Pues retomamos las preguntas y respuestas. O sea, ya nos hemos puesto de acuerdo en cómo expresar la geometría de la parcela, que ahora parece muy obvio, pero ya os digo que nos llevó un tiempo, el incluir la geometría de las parcelas en los certificados y en la información que nosotros estemos dando, lo cual parece muy obvio, pero también nos llevó un tiempo, porque está el tema de la precisión de nuestras coordenadas o la posición absoluta o relativa de la misma. ¡Gracias por ver el tema!